Hola amigos de YouTube Shalushita en esta ocasión les traemos lo que es la primera, segunda y tercera de la escala de Si Bemol en un acordeón de Sol ok, vamos a empezar aquí con la primera, con este este y este ok, los tres esta es primera segunda es acá ok, es este este y este y este y tercera es acá va de nuevo primera es La sostenido o Si Bemol que es lo mismo y segunda es Fa tercera tercera es Re Re sostenido Re sostenido es lo mismo que Mi Bemol y ahí quedó primera, segunda y tercera de la escala de Si Bemol en acordeón de Sol Shalushita mmm mmm y y y y